Rodlin Linares, dirigente de los Leones del Escogido. Primero vamos a hablar de los Reyes de Tampa Bay. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va tu trabajo aquí? Las cosas van bien. Primero que todo, un saludo a la fanaticada dominicana, y más a la del Escogido, la familia Escarlata. Y no, todo bien, hermano, aquí en Bregando, tú sabes, con esto de lo que va de la temporada de Grandes Ligas, y con ansia de llegar al invierno ya para tomar la rienda de los Leones del Escogido. Rodlin, ¿cómo desde aquí tú cumples con las funciones de los Leones del Escogido a nivel de seguimiento, contacto con la gerencia? ¿Cómo te haces con tantas ocupaciones aquí? Como todo el mundo sabe, estamos en unos tiempos donde la tecnología es lo mejor. Tenemos mucha, muy buena comunicación en cuanto yo y todo el staff. Tenemos reuniones por Zoom, muchas conversaciones por WhatsApp. Veo muchos de los jugadores, los estoy viendo aquí en Grandes Ligas. He estado en contacto con muchos de los muchachos que están en el nivel de Grandes Ligas. Y con la mayoría de los muchachos me apoyo más a lo que es José y la directiva. ¿Te gustan los movimientos? El Escogido ha sido el equipo más activo. ¿Se está trabajando para que tú tengas una buena maquinaria? Sí, sí, estamos trabajando. Como tú sabes, todo va a depender mucho de lo que pasa en Grandes Ligas. Como algunos de los jugadores de cartel, esperamos en Dios que los muchachos se den la oportunidad de que puedan tener una buena participación todos. Y para antes, tú sabes, yo creo que nosotros ahora mismo, como tú acabas de mencionar, somos uno de los equipos que más ha trabajado en cuanto al invierno, en cuanto a cambios y contrataciones de jugadores. Dime de Wander Frank. ¿Qué te puedo decir? Un talento generacional, como decimos aquí en los Estados Unidos. Wander tiene chance de ser un jugador de impacto a nivel de Liga Grande. Yo creo que son muy pocos los rookies que tú ves, los novatos que tú ves, que llegan a Grandes Ligas y batían segundo o tercero en un equipo que fue a la Serie Mundial como novato. Wander ha hecho tremendo trabajo. Quizás no ha tenido la mayor de la suerte en cuanto a muchos de sus patazos por encima de las 100 millas por hora han sido capturados. Pero como todo el mundo sabe, esto es un sube y baja. Y mientras él se mantenga consistente, yo creo que vamos a tener buenos resultados. Rodney, gracias por tu tiempo. Sabemos que tienes mucho trabajo aquí con los Rays, que parece que van lejos otra vez este año. Pero lo importante es que tú vas a llegar a Santo Domingo. Tú vas a estar ahí. Si Dios lo permite, allá estaremos, hermano. Gracias.